Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con la apertura del Complejo de Operaciones para el Mantenimiento de los 204 colegios públicos de Montgomery y los 418 parques del Condado. El Ejecutivo Eichleger se hizo presente para el corte de la cinta ceremonial que abrió puertas a las instalaciones de 155,000 pies cuadrados. En la primera planta se encuentran las oficinas de manejo de mantenimiento de las escuelas y en la segunda la de los parques. Desde este local se le dará mantenimiento a unos 575 vehículos de los parques y las escuelas. Y el personal que trabaja en este complejo servirá en las tareas de reparación y mantenimiento. Este nuevo edificio está ubicado en Gaithersburg, justo al lado de la Academia de Adiestramiento de Bomberos y Policías. Si usted es propietario de una casa en Montgomery y la tiene abandonada, prepare el bolsillo. El Consejo aprobó una medida que abre la puerta a más inspecciones y multas por violaciones. Hay cientos de propiedades abandonadas, especialmente en el área de Silver Spring, que incluyen muchas cosas en estado de deterioración. El concejal Tom Hucker presentó el proyecto de ley donde todo dueño que descuide su casa será multado cientos de dólares por violaciones de código, ya sean agujeros en las paredes donde los roedores puedan entrar y salir u otros daños. Actualmente, si no son arreglados en un periodo de 90 días, resulta en una multa de hasta 500 dólares que en muchos casos es apelada en la Corte. Con esta nueva legislación, las multas irán escalando y no se podrán apelar en la Corte. Además, se creará una lista de propiedades vacantes o abandonadas y el Departamento de Vivienda del Condado las estará supervisando constantemente. Esta semana nos sentamos con el Ejecutivo Ike Leggett para filmar el programa One on One, donde por lo general conversamos sobre varios temas de importancia que han transcurrido durante el mes en el condado. Abordamos la evaluación por parte del Consejo del Presupuesto Operacional para el año fiscal 2018. Ya el Consejo se dispone a aprobar el presupuesto. También hablamos sobre el tema de la aprobación de 7 millones y medio para la implementación de los autobuses veloces en la Ruta 29. La demora de los tribunales que impide romper piedra para la construcción de la línea púrpura del tren. Y también hablamos sobre temas de inmigración. Este programa se puede ver por este canal de cable y también en el canal de YouTube del Condado. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitado a Espiros Baltas, quien sirve en la Junta de Desarrollo Económico de Montgomery. Conversamos sobre todas las medidas que van implementando para asistir en la capacitación, desarrollo y crecimiento de las empresas pequeñas en Montgomery. Estamos contactándonos con los partners de nosotros que son los Chambers of Commerce. También estamos aquí en los varios de las comunidades con los eventos que están haciendo aquí, promocionando ahí, que tenemos la presencia nosotras ahí para conectar con ellos. Y también estamos comunicando con ellos, con la gente que le dan ayuda sobre el tema de real estate, sobre el tema de legalmente, que saben si tienen problemas o oportunidades de crecer. Para más información sobre recursos para los negocios, puede visitar thinkmoco.com o llamar al 301-857-1942. Usted puede ver todos los programas visitando el canal de YouTube del Condado. Y recuerde, Montgomery el día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Si ha paseado por la ciudad de Rockville últimamente, a lo mejor se ha dado cuenta que hay banderas de varios países, izadas en los postes de luces, en las calles y avenidas principales de la ciudad. El despliegue representa la diversidad de Rockville y fue una idea que salió de las reuniones comunitarias sostenidas durante los últimos meses abordando el tema, precisamente, de la diversidad. Hasta ahora, hay 150 banderas a través de la ciudad y se espera llegar a 193. que representarán a cada uno de los países que forma parte de las Naciones Unidas. Así que, durante las próximas semanas, se estarán instalando más banderas. Se estima que un tercio de los residentes de la ciudad de Rockville nacieron en otro país. Así que, si usted encuentra la bandera de su país natal, aproveche la oportunidad para tomarse una foto. Y, si desea, póngala en Twitter con arroba Rockville411. Si usted tiene un DEC en su propiedad y hace tiempo que no le ha hecho una inspección, es la hora de hacerlo y de gratis. Durante todo este mes de mayo, nuestro Departamento de Permisos de Construcción está ofreciendo el servicio a los residentes que llamen para que le revisen sus DECs. Un inspector del condado llegará a su casa y le dejará saber si algún problema hay de su curidad con el DEC. No se otorgarán multas. Y, si hay alguna violación de código de construcción, tampoco recibe la multa. Solamente se le sugiere a qué tipo de reparaciones debería hacer en caso que fuesen necesarias. Una vez más, las inspecciones son gratis, pero usted debe de llamar al 311 para concertar una cita. Esta fue una oportunidad para las mujeres interesadas en el campo de la construcción. Anualmente se celebra nacionalmente la semana dedicada a las mujeres en esta industria. Y la organización Habitat for Humanity de Maryland realizó varios proyectos de construcción de vivienda asequible donde unas 10 mujeres pudieron participar pintando e instalando pisos y dando otros toques finales a varias propiedades. Esta actividad se realiza en alianza con las tiendas Lowe's para no solo proveer vivienda a familias necesitadas, sino también para atraer a más mujeres a la industria de la construcción. Interfaith Works es una organización sin fines de lucro que ofrece varios servicios a individuos o familias necesitadas en el condado. Entre ellos, proveen ropas de gratis y ahora han anunciado que han ampliado la tienda de artículos para el hogar, para niños y también ropa profesional para asistir a las personas en la búsqueda de empleos. Parte de las funciones de Interfaith Works es capacitar a las personas para que salgan de la pobreza a través de la capacitación laboral, clases de inglés y acceso a un vestuario profesional. Las instalaciones nuevas están localizadas en el 751 de Twinbrook Parkway en Rockville. Para más información sobre los horarios de esta tienda o para indagar más sobre los servicios de Interfaith Works, puede llamar al 301-762-8682. Esta semana se celebró la apertura de una escuela intermedia en Clarksburg, un plantel nuevo en esa zona que, según el superintendente escolar, el Dr. Jack Smith, tiene el potencial de expansión para el crecimiento poblacional escolar en el futuro de Clarksburg. La ceremonia estuvo compuesta de actuaciones por parte de los estudiantes. La escuela Haley Wells Middle School fue nombrada tal después de que la propietaria de una granja, Haley Wells, donara su terreno a la comunidad de Clarksburg, donde hoy se encuentra en pie el colegio. La escuela abrió puertas y está lista para recibir alumnos del sexto al octavo grado. Esta escuela tiene un programa de música y salones con muebles acogedores que permiten que los estudiantes se sientan como en su casa. Y prepárese a mostrar su identificación en las tiendas de venta de alcohol en el condado. A partir del primero de julio, las 27 localidades que venden licor en Montgomery le pedirán muestra de identificación a todos los compradores. El director del Departamento de Control de Licor nos dijo que habrán pocas excepciones a esta nueva regla. Todos los que compren vino, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica tendrá que mostrar identificación. Ya está abierta la inscripción para los programas y campamentos del verano a través de nuestro Departamento de Recreación. Y como cada año, se ofrecen cientos de programas para los niños y jóvenes en diferentes localizaciones a través del condado. La guía de programas del verano está disponible en las bibliotecas públicas del condado, al igual que en formato digital, visitando Montgomery County, md.gov, diagonal, rec. Para inscribirse, debe de ser mediante una cuenta en activemongomery.org. Le recordamos que este año habrán varias semanas adicionales de programas de verano debido al comienzo del curso escolar después del día feriado de Labor Day. Además, las piscinas al aire libre del condado abren oficialmente el sábado 27 de mayo. Para información siempre, puede visitar el sitio web del Departamento de Recreación, montgomerycountymd.gov, diagonal, rec. Pese a la lluvia y las temperaturas algo frías, atletas del Montgomery College se hicieron presentes en las competencias nacionales de campo y pista. Muchos de ellos se destacaron en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar en diferentes carreras. Y ambos equipos, el masculino y el femenino, terminaron en séptimo lugar a nivel nacional. Pero la atleta estrella del campeonato fue Tina Ababio, lanzadora del disco que logró el primer lugar. Y luego también se destacó con la jabalina. Ella fue nombrada atleta del año en el Campeonato Nacional de la Costa Este del país. Esta semana en nuestro segmento Adopte una Mascota le presentamos al conejito Roger. Es varón de tan solo tres años. Si usted está interesado en adoptar un conejo como mascota, llame y pregunte por Roger. También le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Dirtwood. Para más información, también les puede llamar al 240-773-5900. Y ya regresó la exhibición de mariposas a los jardines de Brookside en Wheaton. Este acontecimiento anual es sumamente popular ya que ofrece una enseñanza completa sobre la vida de las mariposas. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el Condado, visite nuestra página de Internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro Centro de Operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí. Gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro Condado. En el Condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite MontgomeryCountyMD.gov.recycling. ¡Continuemos reciclando! ¡Recicle más ahora!